Estamos en la Universidad Nacional y este es un día muy importante para la educación, para la educación de calidad y pertinencia, que se manifiesta en espacios, en infraestructura educativa para educación superior de calidad. Es un honor poder acompañar esta fase de los espacios para las artes. El gobierno nacional ha transferido ya a la Universidad Nacional 70 mil millones de pesos para garantizar que la siguiente fase, el bloque A, que está justo detrás de nosotros en ese momento, pueda empezar en los próximos meses. Con esos 70 mil millones de pesos, la Universidad Nacional avanzará en la construcción del bloque A para las escuelas de arquitectura y urbanismo, que permitirán beneficiar a más de 1,050 estudiantes de todos los programas de artes de la universidad. Esperamos que esta obra, una vez pase todo el periodo de licitación, pueda empezarse a más tardar en enero del 2024 y que en un término de 18 meses, a partir de allí, la universidad pueda contar con esta nueva obra. Con el edificio completo, que son 23 mil metros cuadrados más de área, tenemos la Facultad de Artes más grande de Latinoamérica. El impacto que genera es muy grande a nivel de investigación, a nivel de desarrollo, a nivel de todo lo que podemos aportar como facultad. Y nosotros esperamos que con este proyecto se puedan tener nuevas proyecciones y nuevas áreas comunes de trabajo para mejorar la calidad académica en torno a las artes. Colombia, potencia de la vida.